Con su venia diputado presidente, señoras y señores legisladores, las comisiones son órganos del Congreso que permiten una adecuada división del trabajo y un estudio especializado de las diversas materias, que hacen posible un funcionamiento más eficaz de la Cámara en el poder legislativo. El nivel de complejidad que ha adquirido este poder, fruto de la pluralidad política que en éste se expresa, ha conducido a fortalecer un régimen de comisiones permanentes. Dentro de éstas se encuentran las comisiones bicamerales, concebidas para atender asuntos específicos. El funcionamiento del canal del Congreso y los servicios que ofrece el sistema de bibliotecas está regulado por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Los temas relacionados con la seguridad nacional también son atendidos desde la óptica del control parlamentario por una comisión bicameral, que se desprende de la Ley de Seguridad Nacional. El canal del Congreso tiene como función fomentar la difusión del análisis, la discusión y el debate de los problemas nacionales para fortalecer la opinión pública. Que dicho análisis se realice con plena libertad y tolerancia, así como construir un vínculo entre el Congreso, los órganos que lo integran y la sociedad, y que permite establecer una mutua, sólida y fluida relación entre todas las partes. De acuerdo con su reglamento, el canal tiene, entre otras funciones, realizar la cobertura de aquellos espacios en los que se produzcan eventos relacionados con su objeto, contribuir a colocar en el espacio público los intereses de la Nación por encima de los intereses particulares o de grupo, en el marco de la pluralidad y de la política en la materia y dictar los lineamientos que permitan articular las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional. Así, la seguridad nacional es concebida como el conjunto de acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Sin embargo, el papel del Ejecutivo es primordial. La seguridad nacional está sujeta a un control parlamentario. De esta manera, el artículo 56 de la ley de la materia establece que las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de una comisión bicameral integrada por tres senadores y tres diputados. En este artículo se limita la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. El grupo parlamentario de Morena considera que es importante que estos asuntos que se conceden a esta comisión bicameral exige el concurso de las agrupaciones políticas del país sin exclusión. No hay ninguna razón legal ni política para que existan restricciones de la composición de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Aceptar la integración más plural en las comisiones bicamerales como lo proponemos en donde estén representados todos los grupos parlamentarios. En tal virtud se propone ampliar la representación política de las tres comisiones bicamerales mencionadas con el propósito de que se encuentren representada la diversidad de las opiniones que conforman esta nueva realidad mexicana. Es cuanto. Gracias diputada Hernández.